¡Ceść! ¡Hola! ¡Ceść! ¡Hola! ¡Dzień dobry! ¡Buen día! ¡Dobry wieczur! ¡Buenas noches! ¡Vitamy! ¡Bienvenido! ¡Miło cię widzieć! ¡Qué bueno verte! ¡Jak się masz! ¿Cómo estás? ¡Dziękuję, dobrze! ¡Estoy bien, gracias! ¿A ty? ¿Y tú? ¡Dobrze! ¡Bien! ¡Dziękuję bardzo! ¡Muchas gracias! ¡Proszę! ¡De nada! ¿Co słychać? ¿Qué hay de nuevo? ¡Nic nowego! ¡No mucho! ¡Dobranoc! ¡Buenas noches! ¡Do zobaczenia! ¡Nos vemos luego! ¡Do widzenia! ¡Adiós! ¡Narazie! ¡Nos vemos! ¡Zgubiłem się! ¡Estoy perdido! ¿W czym mogę pomóc? ¿Puedo ayudarte? ¿Czy możesz mi pomóc? ¿Puedes ayudarme? ¿Dónde está el baño? ¡Idź prosto! ¡Potem skręć w lego! ¡Al fondo a la izquierda! ¡Idź prosto! ¡Potem skręć w prawo! ¡Al fondo a la derecha! ¡Szukam Piotra! ¡Estoy buscando a Pedro! ¡Chwileczkę! ¡Un momento por favor! ¡Proszę chwilę poczekać! ¡Por favor! ¡Esperé! ¿Ile to kosztuje? ¡Cuánto cuesta esto? ¡Przepraszam! ¡Zapytać o coś! ¡Disculpe! ¡Przepraszam! ¡Przechodząc obok! ¡Permiso! ¡Proszę ze mną! ¡Venga conmigo! ¡Preséntese! 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 ¡Czy mówisz po angielsku? ¡Habla usted inglés! ¡Tolko trochę! ¡Sólo un poco! ¡Jak się nazywasz? ¿Cuál es su nombre? ¡Nazywam się... ¡Mi nombre es... ¡Pan! ¡Senior! ¡Pani! ¡Senyora! ¡Panna! ¡Senyorita! ¡Miło mi pana... ¡Paniom poznać! ¡Mucho gusto! ¡Skond jesteś? ¡De donde es usted? ¡Jestem z USA! ¡Soy de los Estados Unidos! ¡Jestem amerykaninem! ¡Soy estadounidense! ¡Gdzie mieszkasz? ¡Donde vive usted! ¡Czy podoba ci się tutaj? ¡Le gusta este lugar! ¡USA to wspaniały kraj! ¡Estados Unidos es un país maravilloso! ¡Czym się zajmujesz? ¡A qué te dedicas? ¡Pracuję jako biznesmen! ¡Soy un hombre de negocios! ¡Oh, wspaniale! ¡Oh, qué bien! ¡Cuántos años tienes? ¡Mam 30 años! ¡Tengo 30 años! ¡Mam 30 años!